¡Suscríbete al canal! También pueden ser un tormento. Hay varios videos, uno de ellos con una experta que se llama Ana Bonilla, allí en ese canal en YouTube, lo puedes ver. Pero, ¿qué te digo? Una comunidad, Genesis, debe tener dos o tres grupos de WhatsApp que los estimuló el propio condominio. Hay uno primero, que es el grupo institucional. Lo administra la Junta de Condominio y WhatsApp te da la oportunidad de que sea unidireccional, es decir, que la Junta publica los horarios del agua, si hay alguna situación de seguridad, si van a venir a fumigar y a sanitizar la zona por parte de la alcaldía. Toda la información que es de uso institucional. Y en algunos momentos que quiera conocerse, hacerse un sondeo de la opinión, se abre la posibilidad de la interacción y la participación. Ese es un primer grupo. ¿Y el otro grupo, el de las denuncias? El grupo, sí, un grupo que sea mucho más flexible, donde todos los vecinos, vendo, fui a mi hacienda y estoy vendiendo unos aguacates, yo hago esto, yo hago tal cosa, miren vecinos, encontré unas colillas de cigarrillos, ta, 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 ta. Pendientes. Esas son cosas que son importantes de expresar, pero no las pueden mezclar con la otra, porque ahí ya puede haber ahí quizás diatriba, algún tipo de... Desacuerdos. Y es muy importante tener, no en el condominio, pero en contacto con los condominios de la zona, es decir, un grupo de seguridad, es un grupo que solo se activa cuando hay una alerta, cuando tenemos que estar pendientes de algo. Y ahí debe haber alguien que está en contacto con el cuadrante de seguridad para permitirnos la convocatoria de las autoridades con velocidad. Esos son básicamente, vecina, Berenice Grijalva de Ciudad Guayana, los grupos que debe haber. Habla con tu junta de condominio, vean estos videos, estos tutoriales, pero además es una cosa de sentido común. Un grupo de WhatsApp para cada cosa, respetarlo y si te molesta el contenido de uno de estos grupos, bueno, te puede salir, porque sí te vas a enterar por el institucional del horario del año.